San Francisco y Nariño, al lado de otros ocho municipios del Oriente Antioqueño y de Antioquia en general, remodelarán sus parques principales gracias a los acuerdos inscritos con la Gobernación de Antioquia. Tiempo para la información regional en Sonson TV Noticias. La inversión en estos espacios supera los 5.000 millones de pesos por parte de la Secretaría de Infraestructura de Antioquia y los 4.500 millones son aporte de los 10 municipios beneficiados. Rafael Nanclares, secretario de Infraestructura de Antioquia, explicó que los diseños de varias de estas intervenciones han sido objeto de una labor especial con un equipo capacitado y profesional. Toda vez que tocar el parque principal de un municipio o cualquier otro en su jurisdicción es un honor y por ello se hará con toda la altura del caso. Para ultimar detalles, los 10 alcaldes estuvieron reunidos con la dependencia el pasado miércoles 28 de enero. Allí se dejó claro que el proceso de contratación estará a cargo de los municipios, pero con la coordinación en temas de ingeniería y arquitectura de la Secretaría de Infraestructura de Antioquia. Con este proyecto también se verán beneficiados los parques de Belmira, Briseño, Carolina del Príncipe, Dabeiba, Don Matías, Mutatá, Sabana Larga y Fredonia.